Hola Petits, mi nombre es Giselle, bueno el día de hoy vamos a presentar un nuevo vídeo y este vídeo se trata de un haul random voy a estar colocando por acá ya en qué haul random vamos pues recientemente fuimos a realizar algunas compras a lo que vendría a ser tengo de Saga que ha sido súper súper oferta tengo también una página en lo que vendría a ser en Instagram también tengo una sola cosita que se compró en el centro de Lima especialmente en el barrio chino yo les voy a estar dejando ya la información vamos a empezar primero con las cosas que compré en Saga Falabella son estas de acá en sí fui con mi familiar y compramos dos de estas bolsas vamos a empezar primero con los zapatos que es lo que yo tengo aquí justamente a la mano que es justamente con los zapatos que yo tengo acá y que son supuestamente los que más más tenían oferta estos de acá son unos mocacines de la marca Clarks, son estos de acá miren estuve investigando en la página original de Clarks y estos están agotados ya hasta en Estados Unidos y si realmente el precio de estos son algo de 150 dólares por ahí en Estados Unidos y aquí en Perú están costando 359 soles estos de acá están costando 359 soles yo los adquirí a 134 si me equivoco lo dejo aquí para que ustedes lo vean son estos de acá, les acerco son estos mocacines en una... son estos mocacines me encanta la planta porque es bastante cómoda trae esponjita no sé, la horma de la planta me gusta muchísimo miren, son así esto es de color nude y esto es de color azul tipo marinerito está muy bonito me encantó el detalle fue que cuando estos de acá por ejemplo yo los compré en Falabella Otocongo creo que es en San Juan de Miraflores estos de acá tú no puedes hacer cambio tú compras una oferta no la puedes hacer cambio si no te quede o si la encuentras que está rota no se puede hacer cambio así que antes de retirar la compra de este Falabella tienes que estar 100% segura que el producto es el que tú quieres es el que te va a quedar hay algo que también no se permite ya es que te prueben creo que son las prendas porque las prendas tú las ves y te las llevas nada más creo que eso es lo que entendí no recuerdo bien porque yo no me probé ninguna prenda pero esta de acá por ejemplo son estos mocacines que me compré estos de acá yo me los puse pero tenían dos estos de acá que son de seguridad tenían el lado izquierdo y otro también en la parte de arriba entonces cuando yo me coloqué me quedaba excelente esta es la talla 37 este en Estados Unidos es de igual 37.5 o es la talla 7 entonces yo probé esta de acá y si me quedo me quedo bien disculpen si se refleja esto lo que pasa es que estoy un poquito mal de la vista me está afectando bastante la luz de la computadora entonces la luz que tengo aquí en el aro también me va a afectar un poco entonces por eso estoy utilizando los lentes si veo que empiezo a tener picazón voy a colocarme los lentes entonces son estos de acá y la verdad es que me encantaron a mí me gustó solamente y esto de acá también chicas se puede utilizar obviamente que creo que las mocacines se utilizan sin media yo lo he estado utilizando con media porque tengo esa cosa de miedo de que me vaya a hacer herida y detesto las heridas en el talón la verdad son las peores porque duelen un montón entonces he estado utilizando con medias especialmente medias acochonaditas a los costados bien este está muy bonito a mí me gustó de estas me compré dos me compré en color azul marino y en este color que es el color nude es el mismo modelo pero son estos de acá pero la diferencia es que los precios los precios son distintos ejemplo este es el precio el precio original de estas de estos estos de acá creo que he visto que sí están en Clarks de Estados Unidos pero aquí en Falabella están súper agotados estos son por ejemplo el precio original es 359.90 y me costó 69.90 o sea me costó 70 soles estos de acá igual forma no me quedan me quedan grandecitos porque como estas le digo hasta ya 7 yo normalmente soy 5 y a veces a veces soy 6 pero nunca llegó al 7 pero de igual forma los estoy usando porque ya lo usé entonces ya no no puedo retroceder y esto a nadie de mi familia le gusta solamente a mí entonces yo me quedo con estos zapatos me encantan luego tenemos este anteriormente por ejemplo también estaba en creo que estas de acá eran 139.90 y estas de acá es el precio que está acá 59.90 esta también es en la talla 7 o 4.5 yo la verdad no estoy segura que esto lo vaya a utilizar quizás lo coloque en tienda esto no estoy segura que lo vaya a utilizar la compra lo realicé con tarjeta bien porque en ese momento no iba a utilizar efectivo otra cosa más que compré también fueron zapatos este de acá lo compré pensando en mamá porque mamá como que le gusta utilizar cosas así digamos que que sean cómodas que no sea no lleve taco ni nada pero me equivoqué en la talla y como les comento no hay modo que yo vaya y diga sabes que cambiame la talla no no se puede estas de acá son también tipo flats son flats básicas el precio original de estas son 249.90 lo revisé en página no solamente en página falabela sino en la página directa esta es de la marca Aldo y estas de acá menciona que son cuero este material es cuero los flats son así son para colocar para meter nada más estos también son para no usar con media y estos también pues a mi mamá como no le quedaron luego también lo vamos a colocar creo que en tienda otra cosa más en zapatos esto es lo último este es mi tercer no tercer cuarto par de zapatos que compré son estos de acá que me encantan este también es de la marca Clarks el precio original es de 439.40 yo me imagino quien quien compra estos zapatos oh my god es demasiado caro su precio original es casi 440 soles andar por la calle y que tus pies valgan así wow que miedo pero bueno yo los compré a 90 soles este de aquí es un puritón esto de aquí es black black noid es de la marca Clarks la talla es 6 esta de acá si me queda y pues estas de acá están hermosas y es 100% cuero a mi me encantan me encantan están muy muy bonitas me gusta muchísimo la presentación y todo el zapato la parte de acá es totalmente distinto de los costados es como que hubiera tres tipos de cuero pareciera tres tipos de cuero porque la parte de aquí es un cuero mate no sé si se logre ver aquí por ejemplo es un cuero mate acá hay otro cuero y este de aquí es otro este es como tipo no es para un cuero para lustrar sino es tipo para polvo pero está muy muy bonito esto lo voy a utilizar cuando regrese del trabajo y que esté andando pues allá en el trabajo para que no me duela porque la verdad es que últimamente el taco no lo soporto hasta incluso hace poco me estaba haciendo fotos no soporto para nada el taco no lo soporto entonces voy a tener que empezar con taco mini mini taco para que no me afecte en el hecho de la caminata bueno luego me compré esta blusa esta blusa me costó 12 soles 90 el precio original es 79.90 ese de basement es esta de acá yo la veía bueno la veo grande pero yo yo siempre que veo grande igual me va a quedar lo sé son estas de acá en talla M no me la he probado pero si imagino que si me queda son estas de acá lo que me gusta de estas blusas es que hasta cierto punto creo que es hasta casi la cintura te queda como que un poco ceñido y luego viene el vuelo entonces eso te favorece bastante si tienes pancita me gusta el tipo bordado que tiene adelante está muy bonito y en la parte de atrás trae pitita para poder ajustar esto de aquí en los hombros digamos que las tiras de los hombros son regulables así que si te queda muy abajo lo puedes poner lo puedes ajustar a tu medida ese otro también compré para mamá que son polos básicos mi mamá es de una religión entonces mamá no le gusta utilizar nada que tenga escote en B nada que tenga escote en B y si es cuello redondo y se ve un poco no ella va y lo cose si tiene un poco de transparencia va y le pone forro ella es así entonces le compré un polo básico porque acá no creo que le haga nada ya si se dan cuenta es 100% básico es un polo básico lo único es que este es de la marca Apology Apology la talla es small pero es grande este de acá me costó 12.90 el precio original es 49.90 el detalle es este nada más en el cuello miren ahí no sé si lo logran ver es este nada más es este trenzado bonito a mí el color me encanta la combinación de colores que le hacen me gusta mucho luego tenemos también ropa de baño compré para Valerie luego también le compré bueno estos de acá estos también son básicos para mi mamá este también es de la misma marca Apology este es en talla L se ve más grande es igual es totalmente básico totalmente negro y el detalle solamente es en el cuello miren el cuello está lindo ahí está miren el detalle del cuello el cuello está lindísimo luego lo demás es básico y este también me costó 12.90 precio original 49.90 este de acá al momento de pagar lo vi en la cajera así que hice que lo pasara la verdad este de acá es salida de baño creo creo que sí es salida de baño este es de la marca Stefano Coxy pareciera que es salida de baño está muy muy bonito es grandecito pero no quita de que sea bonito está bonito es que esto no es un vestido pues esto es para una salida de baño esto es una SM a mí me queda grande me queda ancho está muy bonito la tela es bastante agradable no recuerdo el precio creo que estaba 9.90 lo voy a estar dejando por aquí entonces de igual forma esto de acá me encanta me encanta la tela está súper súper fresca y sí es esta de acá trae sus tiritas incluso esto de acá para ajustar está muy bonito otra cosa más esto de acá lo encontré estábamos con mi hermana y mi cuñada estábamos a la ganada quien encontraba una prenda como estas o sea económicas y bonitas esta me costó 14.90 esta es de talla XS XS o es 16 talla 16 esto lo compré para Valerie pero a mi hija mayor también le queda así que les he dicho de que ellas puedan compartir prendas está muy muy bonita la tela muy bonita me encanta el detalle que trae el cierre en el centro está bonita luego también encontré otra prenda bastante económica esta de acá es de la marca Sibila a 18 soles precio original 60 es una es una falda cargo hermosa muy muy bonita el jean es pesado se siente super se siente de calidad más que todo trae los bolsillos a los costados porque es tipo cargo y también trae el cierre en el centro está hermosísimo esto no necesita correa porque este diseño en la parte de los costados asimila que es una correa está muy muy bonito ambos le quedaron a Valerie y también a mi hija mayor así que ya van a compartir ya se les ha mencionado si quieren compartir que compartan luego también compré este otro bolito que es super básico esto lo compré para mi hija mayor pero creo que no no le gustó es que es bastante es transparente y es así como que tipo de caída esto pareciera que es algodón pero es un algodón no es el algodón que trae como que es un poquito más tieso no este algodón es distinto no dice exactamente cuál es el material pero no creo que sea algodón este de aquí es en talla M costó $29.90 el precio original es de ah perdón el precio original es de $29.90 y costó $9.90 es un polo básico con botones hacia adelante y no es blanco ya es color perla eso ha sido todo por las cosas que compré en Falabella Otocongo ahora les voy a mostrar otra cosita que me pedí en una tienda de Instagram voy a estar dejando aquí el nombre de su página me pedí un jean para mi hija mayor esto para ella me pedí el modelo Boyfriends para que ella utilizara ella no tiene ningún Boyfriends aquí está así como me envían es esta de acá la marca como le menciono la tienda donde yo he comprado es John Caddy Jeans voy a estar dejando por acá para que lo vean miren esta es la tienda donde compré John Caddy Jeans es esta de acá para que ustedes puedan ver está lindísimo a ella le encantó ella por ejemplo normalmente está ya 30 y le pedí para justamente este Boyfriend también en talla 30 si no me equivoco creo que sí le pedí en talla 30 son así y trae un rasgado lindo voy a estar dejando aquí por un costado las fotos de ella para que vean cómo le quedó le quedó lindísimo es este de acá pero ella tiene cinturita entonces esta de acá le queda un poquito ancho nada más entonces no creo que ella suba de cinturita lo que puede hacer es un poquito como que sacar un poquito más de cadera si le va a quedar más apretado pero estos Boyfriends no son para que queden ceñidos pero sí en la parte de arriba un poquito para que no como que no se le caiga no se sienta incómoda pero el diseño le encantó son muy bonitos trae este rasgado ya lo van a estar viendo aquí las fotos para que vean está muy bonito el precio de estos jeans cuestan 65 soles y este segundo me enviaron de regalo la verdad que estoy bastante bastante agradecida con ellos por contar conmigo muchísimas gracias este es el mío me encantó yo me escogí un Monjeans ahí está la tarjetita bien linda voy a estar dejando aquí fotos de igual forma estas fotos yo las subo en mi Instagram si desean ver información como que más actualizada la van a poder ver en mi Instagram yo me escogí un Monjean está hermoso no recuerdo el color que es como se le dice porque hay color hielo color celeste color azul no recuerdo pero es hermoso me pedí en talla 32 yo cuando lo vi dije súper ancho pero no cuando me coloqué me queda bastante bastante bien me encantó yo tengo otro Monjeans pero este Monjean es como que un poquito más duro este no este es más flexible no es que sea stretch porque los Monjeans o los Boyfriend no son stretch bien estos son como que más tiesitos pero este me encantó el rasgado no tengo ni un pantalón que tenga así tan extremo de rasgado y la verdad es que nunca me había atrevido pero me encantó voy a estar dejando por aquí las fotos como me quedó está lindísimo de verdad me encanta y en particular es que trae la parte de los tobillos que trae este doblez la verdad es que a mí me queda grande todo si es 32 mucho más entonces yo lo doblo más ustedes saben el tamaño bueno y ya por el centro de Lima que es lo que compré les voy a enseñar ahora ese día estábamos en Barrio Chino y me dio a escoger bueno que me debiera algún vestido y como en ese momento yo estaba súper apurada me gustó este porque me gusta a mí siempre que me quede suelto lo bueno es que trae la parte de atrás porque yo lo puedo un poquito como que acinturar entonces este de acá y es grande pero a mí no es que me quede tan tan grande me queda un poquito arriba de la de la rodilla porque se levanta entonces sí me gusta muchísimo lo siento bastante fresco para el verano andar solamente en casa porque es transparente o si en caso voy a la playa pues si tengo una ropa de baño por dentro puedo ir esto por fuera está lindísimo me encanta es este de acá bueno patitas esto es todo 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 por el haul random del día de hoy espero realmente que les haya gustado mucha 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 muchas gracias por darle play a este video y pues nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima